Música Nosotros solamente estamos aquí trabajando. Yo soy responsable a un grupo de empleados que tengo que dar la cara por ellos. Porque se ha dado la tarea a un grupito ahora de delincuentes por ahí de atracar a las bandas mías. Ellos saben que yo tengo el juego pesado. Pero ¿qué pasa? Nosotros ahora mismo no podemos usar las violencias que se usaban en aquellos tiempos porque las cosas han cambiado. Nosotros estamos buscando las cosas, las reglas como son. Se me ha estado yendo a la fiscalía, al cuartel, pero han puesto la denuncia. Entonces allá, en la fiscalía, lo que nos han dicho es que nos la ponen en quinta pata de gato. Porque hay que buscarle un grupo de testigos, va la banquera, la banquera expresa todo como pasó la cosa. Le llevamos videos, le llevamos nombres, le llevamos nombres de los delincuentes y lo que cero pueden dejarlo. Porque esto está difícil. No sé qué es lo que le pase a la fiscalía, si es que está involucrada o apoyando a los delincuentes que hagan lo que quieran, o están esperando que nosotros usemos nuestras manos para reactivar los problemas de la banca. En los últimos días, Chago, ¿cuántas bancas se han atracado ya? Se han atracado cuatro bancas. Incluso la penulta, la última banca ahora mismo le dio una puñalada a una muchacha en la mano. Esos muchachos están presos. ¿Qué hizo la fiscalía? Lo sueltó. Están todos sueltos. Porque no le vendían arrestos. No se sabe qué día ni cuándo llegan los de arrestos. Ya se tiene. ¿Puntas cariñados de esos casos? ¿De las casas? Claro que sí. Tenemos la denuncia en el cuartel. Tenemos la denuncia en la fiscalía. Han puesto a la muchacha herida en una mano. Verde lado. Allá. Eso le va a ir. Ven ahorita, ven ahorita, ven ahorita. No se sabe para cuándo era vendiareto que hay para ellos. Y ya yo ando en la calle corriendo. ¿Ustedes lo tienen identificado quiénes son? Está identificado. Estuvo detenido allá y lo soltaron de ella mismo de la fiscalía. Bueno, de manera que le pide a todas las autoridades, Chago. Oye, lo que yo le pido es a la autoridad, a las autoridades, principalmente la fiscalía, que tiene que buscar la solución, como nosotros los empresarios que vamos trabajando para tener un grupo de empleados en las calles. Yo estoy pagando cerca de 500 mil pesos de impuestos mensuales. Con mi dinero, con mi dinero, les pagan a los fiscales, les pagan a los policías. Entonces, ¿a quién yo les voy a reclamar? Si cabe yo reclamo, no hay nada. Ahora, yo estoy pidiendo, y les pido por favor a la magistrada principal que nos reciba en su despacho. Para nosotros, consorcionarios de banca de San Francisco de Mangorís, vía asociación de banca, el grupo de directiva, en llegar donde ellas, explicarle los problemas, a ver qué es lo que va a pasar. Nosotros no queremos llegar al mes de diciembre con este meneo. Si llegamos al mes de diciembre con este meneo, van a tragar 15 y 20 banca por día. Y nosotros vamos a tener a quién gritarle. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Actuar nosotros con nuestro trabajo. No queremos llegar ahí, pero vamos a tener que llegar. Si ellos no toman las decisiones, lo tienen que hacer, van a tener que llegar. La policía está cansada ya de apresar, apresarlo, 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 y allá, para acá, para acá, para acá. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Nosotros podemos trabajar nosotros. Ahora, ¿quieren nosotros sobre la violencia? Yo la uso, y yo sé cómo usarla. Yo sé cómo usarla. Eso es cuando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!